Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En esta ocasión os voy a enseñar los mejores tips y trucos y consejos para subir un personaje en el Wizard 101 español, aunque también es aplicable, evidentemente, en el Wizard 101 americano, ¿vale? Tengo recopilado unos 9-10 consejos que os voy a decir de forma, bueno, lo más breve posible en este vídeo de hoy. Y nada, si queréis, bueno, preguntarme algo, porque tengáis alguna duda sobre el personaje y tal, pues ya sabéis que podéis hablarme tanto por Discord como, bueno, pues en los mismos comentarios. Dejaré seguramente en la descripción mi idea de Discord y por ahí podéis preguntarme cualquier cosa relacionada con el juego o incluso entrar en algunas de las distintas comunidades, tanto Kuala Gang como Discord Gamers, como, bueno, pues en servidor de Rayo Joven o el de Magigane, hay bastantes servidores donde puedes hablar y jugar Wizard 101. Así que nada, pues después de esta breve introducción, vamos con el vídeo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cada escuela es un mundo, ¿vale? Todas las escuelas son distintas y tienes que conocer bien tu escuela, ¿vale? Voy a hacer una breve introducción, no me voy a enrollar mucho. El fuego tiene mucho daño, poca resistencia y poca vida. El hielo, al contrario, tiene mucha vida, mucha resistencia y poco daño. Tormenta, igual que fuego, mucho daño y menos vida. Mitología tiene un daño bastante bueno y, bueno, pues una vida normal. No destaca en nada, por eso es un poquito, es poco utilizada, pero es una escuela buena también. Vida, pues puedes curar a los aliados y curarte a ti mismo con mayor facilidad porque tiene muchos conjuros para curar. Muerte, como veis en esta carta de aquí, pues quita 160 y te cura la mitad, ¿vale? Son conjuros, pues, que chupan vida, por así decirlo. Y armonía, pues es la más equilibrada de todas. Tiene buen daño, tiene buena vida, tiene buena resistencia y tiene conjuros de muchos tipos, ¿vale? Eso es una breve introducción sobre cada una de las escuelas y lo primero que tenéis que tener en cuenta es cuál es vuestra escuela y conocer sus debilidades y sus puntos fuertes, ¿vale? En el siguiente lugar vamos a hablar sobre los puntos de experiencia. Ya hice un vídeo en el apartado de guías, en la lista de reproducciones, que ahora está todo más ordenada, pues tenéis ahí, bueno, pues un vídeo hablando sobre los puntos de experiencia, ¿vale? Estos puntos de experiencia, como veis, o puntos de entrenamiento, como queráis llamarlo, están aquí. Y con esto puedes aprender conjuros de otras escuelas. Yo, por ejemplo, he empezado a pillar los de muerte para pillarme fingir y luego me pillaré los de hielo y los puños, ¿vale? Es importante que los guardéis y sepáis utilizarlos, ¿vale? Si no sois de hielo, tenéis que ir a por el fingir y a por el paves. Así que tenéis que aprender conjuros de muerte y de hielo. Eso si no sois ni de muerte ni de hielo, ¿vale? Si sois de muerte, pues solo tenéis que ir a por el paves. Si sois de hielo, pues solo tenéis que ir a por el fingir. Y si sois de otra escuela, pues tenéis que pillar tanto paves como fingir. Esa es la prioridad. Y ya luego podéis ir a por las triples de armonía que se pillan ahí en crocofinge o a por los conjuros astrales que se pillan en celestia. Lo he dicho, esto ya está explicado en otro vídeo en mayor profundidad. Por eso estoy yendo un poco más rápido en estos pasos, ¿vale? Después tenéis que tener en cuenta lo de no gastar dinero o excesivamente gastar mucho dinero en equipo, ¿vale? Tened en cuenta que vuestro mago ahora mismo puede ser nivel 30, puede ser nivel 40, puede ser nivel 50, pero vuestro mago algún día va a llegar a 130, que es el máximo nivel. Así que, por favor, no gastéis mucho dinero en equipo. O sea, no vayáis a la tienda de colonas. Si os compréis, yo qué sé, una ropa aquí de nivel 30 que esté un pelín más chetada que las otras. O no vayáis a un jefe donde sepáis que os da ropa de nivel 60 o de 50 que sea la mejor y gastéis todas las coronas ahí en el arca. No, intentad guardar las coronas. Y invertidla mejor en el futuro, ¿vale? Cuando lleguéis a 120 o al 130 o a nivel 100, pues sí podéis gastaros un par de coronitas en echar unos cuantos cofres y que os salga la ropa buena de necropáramo y tal, ¿vale? Pero siempre tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, el impo se puede farmear rápidamente con un 130. En fin, se puede siempre pedir ayuda. Y no podéis poner la excusa porque, como os he dicho 20.000 veces, hay 4 discos por lo menos o 5 discos de WS1001 español donde podéis encontrar gente para jugar al juego. Así que lo he dicho, no gastéis mucho dinero en equipo. Después tenemos un paso muy importante y es conseguir una montura. Puede parecer una tontería porque, bueno, fijaos. O sea, yo con montura voy así, pero es que sin montura no ando. O sea, directamente con montura voy para atrás. Así que, fijaos. O sea, con montura vas para atrás, ¿no? Para delante. Así que nada, tenéis que utilizar montura. Y en la tienda hay de oro, ¿vale? Por 40.000 de oro, 50.000 de oro. Eso es muy poquito. Con vender un poquito lo que hayáis conseguido en los 10 primeros niveles, pues podéis pillar una montura. O sea, mira, fijaos. Podéis pillar un tigre. Y si no, pues bueno, también tengo códigos en el canal donde dan monturas en el apartado o listas de reproducción de códigos. Podéis ver ahí, pues, distintas monturas. Hay una montura, de hecho, que da 55 de velocidad, que es la montura más rápida del juego y es gratis. Solo tenéis que poner un código. Así que aprovecharlo y pillar una montura. Otro paso, en primer lugar hemos puesto los pasos más importantes y ahora vamos con los pasos menos importantes. Y este paso de aquí es llevar al día la artesanía, ¿vale? Es importante llevar al día la artesanía. ¿Por qué? Porque luego es un coñazo, pero que flipas, ¿eh? La artesanía de Mago Burgo es sencilla, la de Crocotopia es sencilla, la de Marley es sencilla, pero ya luego se va complicando. Y si vamos llevando todo al día, si acabamos un Mago Burgo y hacemos la artesanía, si acabamos Crocotopia y hacemos la artesanía, si acabamos un Marley y hacemos la artesanía, no va a pesar tanto que si, bueno, pues llegas al 130, ahora tienes que hacerte ropa al dragón y te pillas en un día y te conviertes en artesano visionario. O sea, es que es una locura. Intentad llevar al día la artesanía, todo lo que vais a cogerlo, ¿vale? Aunque sea cola de gato y haya mucho, todo lo que vais a cogerlo, que luego nunca se sabe cuándo te puede hacer falta en el futuro o cuándo tienes que utilizarlo para transmutar. Si os piden ingredientes, intentad no vaciar inventario, o sea, intentar guardar ingredientes. Yo sé que de vez en cuando sí se puede, joder, necesito dos pies de sol, me lo da, pero no deis demasiados ingredientes. Vale, intentar siempre o dar pocos ingredientes o no dar, porque de verdad son muy escasos en el Wizard 101 y a mí me pasaba que yo daba ingredientes aquí a todo el mundo y después cuando me hizo falta me costó muchísimo encontrar personas que me dieran ingredientes, ¿vale? Así que sí, dar un par de ingredientes, pero no deis muchos ingredientes, que después, bueno, te va a costar mucho más hacerla tú, la misión de artesanía. Primero, cúbrete a ti y ya luego le das a los demás, por lo menos en este juego y en un apartado que la artesanía, que los ingredientes son de verdad muy escasos. O sea, coge todo lo que veas, intenta guardar todo lo que veas, pásate al bazar de vez en cuando y de lo que no tengas hace stock, que hay pocos ingredientes en el bazar, pero a veces hay algún loco que ha vendido piedra el sol o lo que sea, ve pasándote por el bazar y pilla ingredientes también. En fin, intenta reunir ingredientes y dar lo menos posible, aunque siempre hay que ser un poquito bueno y joder, si es un colega y tal, pues le das ingredientes que seguramente en un futuro te los pueda dar él. Después, conseguir una buena mascota. Este es un paso que lo he dejado atrás, no porque sea importante, porque realmente es muy importante conseguir una mascota, pero es tan complicado con un nuevo PG que lo he dejado al final. Si tienes un 130, pues te pasa alguna. Yo, por ejemplo, me he pasado esta aquí que me hizo mi amiga Belén, un saludito. Aquí está, es una mascota Jade y yo que sé, para subir ahí un poquito, además que también subo con la ayuda de otra cuenta, así que tampoco me hace mucha falta, pero bueno, para protegerme un poquito y para ir un poquito de Jade, pues nunca viene mal y me he puesto esta mascota por aquí, que de hecho ya estoy subiendo con este personaje poco a poco. Y después, ordenar tu mochila y guardar lo necesario. Eso también es importante. Es el paso menos importante, por así decirlo de todos, pero bueno, es importante también, joder, hay que ordenar mochila, si ya tienes mucho, mucho oro de tanto vender, no es mi caso, pero bueno, pues puedes probar y darle de comer a la mascota, cuidado, le puedes dar de comer a la mascota y mejorar un poquito y joder, que acabo de activar el modo avión del portátil y si me veis la conexión, esperemos que no. Y el último consejo de todos familia es, haz amigos. O sea, lo he puesto al final, pero, porque realmente también te puede soler el juego y tal, pero de verdad, haz amigos. O sea, este juego es un juego diseñado y creado específicamente, cuidado que se me va a caer la conexión porque he puesto ahí en modo avión del portátil. Este es un juego creado y diseñado específicamente para que hagas amigos y juegues cooperando. Es un juego cooperativo y es muy complicado, de verdad, es muy difícil subir sin amigos y, bueno, más que difícil requiere muchísimo tiempo y es un poquito coñazo. Así que nada, ese era el vídeo de hoy. Ocho o nueve consejitos que os dejo por aquí y nada, como veis, me ha tirado del juego porque soy subnormal y le he dado al modo avión. Y nada, deciros que, bueno, ya he acabado las vacaciones, ya estoy en mi casa, estaba en la playa hace un par de días, me he llevado allí una quincena y nada, pues a subir contenido de Wizard101 al canal que es lo que me gusta y así ayudo un poquito a gente nueva, a la gente que no sepa jugar tan bien o simplemente que quiera entretenerse viendo contenido de su vídeo favorito. Así que nada, de su juego favorito, perdón. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo, no sé si hoy haré directo mañana, pero bueno, quiero hacer un directo subiendo un poquito mitología o oyendo a PvP un ratito a la arena, yo que sé, chetando el personaje, lo que sea, quiero hacer un directito simplemente para ver qué tal, qué peña me sigue y tal y nada, lo dicho, poco a poco vamos a intentar mejorar la calidad de los vídeos, vamos a intentar llenar el canal de vídeos y que bueno, pues mole y que haya bastante contenido sobre Wizard101 y nada, familia, como veis, imposible conectar en el servidor, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo de Wizard101, tenemos pendiente tercera misión de los Smith, tenemos pendiente más cositas como bueno, traer vídeos con el mitología y tal, así que bueno, va a estar bastante divertido, tengo que hacer un vídeo también de Power Level para que pongáis vuestro mago a nivel 50, a nivel 60 estando mago burgo, es una maldita locura eso, es un vídeo bastante largo que me va a llevar bastante esfuerzo pero que lo voy a subir de todas formas y nada, muchas cositas en mente, muchas ganas también de empezar a subir contenido y nada familia, nos vemos en el próximo vídeo.